Tienen auténtica devoción por vivir de la tajada institucional y parece que es contagioso entre los clanes del PSOE. Hablamos de los Márquez, los Saez y, cómo no, del clan de los Martínez. En especial este último copa suculentos puestos en la función pública. El patriarca Antonio Martínez, afiliado al PSOE en el 82, ha sido teniente alcalde, portavo del PSOE en el ayuntamiento, vicesecretario general de la Comisión Ejecutiva Municipal y presidente del Comité Provincial del PSOE. Ahora asesora en la Diputación Provincial, un puesto más desahogado, en la retaguardia política saca tiempo para escribir novelas de género negro. Este es Manuel Martínez, su hijo, abogado y concejal en el ayuntamiento. De tal palo talastilla ha ejercido como abogado en AMIAB, pero también saca tiempo para dar rienda suelta a la escritura. Antonio Martínez tiene otro hijo que, casualidad o no, es policía local. Es uno de los últimos agentes ascendidos de categoría. Visión 6 ya alertó del posible fraude beneficioso para este agente en la oposición de promoción interna. El árbol genealógico político de los Martínez incluye esta cara conocida. María Ángeles Martínez, hermana de Antonio Martínez, delegada provincial de Bienestar Social y Consejera de Justicia y Administraciones Públicas en la era Barreda. Casualidad o no, su hijo también sacó plaza de bombero. Otro de sus hijos también es empleado en la Residencia de Mayores del Paseo de la Cuba, una residencia dependiente de la Junta de Comunidades. Ángel Fernández Bleda, coreógrafo y bailarín, familiar de esta saga, recibió placa al mérito regional en el Día de Castilla-La Mancha por parte de la Junta de Comunidades. Ponemos en cuarentena su igualdad de mérito y capacidad respecto de otros posibles aspirantes a tal galardón. Por último, de momento, la señora Rodríguez, ex mujer de Antonio Martínez, en su día empleada en el Defensor del Pueblo con la era Barreda, por ello recibía un suculento salario. Tras la salida socialista del gobierno, volvió a su puesto de trabajo en un instituto de la capital. En definitiva, una familia con vocación en exceso por lo público. Los sueldos de la administración son un caramelo para los Martínez. El secretario provincial del PSOE, Santiago Cabañero, debería vigilar cómo se siguen postergando las estructuras familiares de poder en el socialismo de la provincia. 2 Gracias por ver el video.